...de cerro adobado con jengibre, ajo, limón, rico, rico y va acompañado con unas papas crocantes que no pisa ¡Están llegando las papas crocantes! ¡Están de rico! ¡Paz el mundo entero! ¡Viene de Balcarce las papas! ¡La acabo de traer, chévere! ¡Gracias, Nico! ¡Mirá, mirá! ¿Tiene que estar rico el postre que te trajo Juan de Balcarce? ¡No trajo! ¡Opa! ¡Opa! ¡Estaban riquísimos! ¡Estaban riquísimos! ¡Están todos de camarín! ¡Se puede traer frisado! ¡Se puede traer frisado! ¡Claro! ¡No trajo nada! ¡No hay frisado! ¡Veo acá! ¡Está Juan! ¡Está Dana! ¡Está César! ¡Está César! ¡Está César! ¡Bien! 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 ¿Cómo haces? ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Gran cocineros! ¡Vengo a hacer la picadara! ¡Vengo a hacer la picadara para todo el fin de semana! ¡Va! ¡Muy bien! ¡És sabe las pronunciaciones bien de las frisades! ¡Exactamente! Y con ingredientes que todo el mundo encuentra en su casa Eso van a ver un ratito que es fundamental Vamos a desmitizar un poco todo eso Porque todo lo que vamos a hacer lo encuentran en casa ¡Me encantó! ¡Muy bien! Vamos con este matangrito que dije que va a estar adobado con mucho Ahora vamos a empezar a cocinar Acompañado con unas papas crocantes Pero este aquí ¡Este! Que van a ir rebozadas con queso ¡Ah! ¡Ven una vuelta de tuerca para esta guarnición! Empezamos con el cero Son riquísimas Cerdo Matangre de cerdo Lo cortamos así en tiras No en tiras tan finas Pero en finas locas En finas locas Hay más o menos un matangre de cerdo 900 gramos Un kilo En tiras lo desgrasas un poquito Vamos a adobarlo con ¿Qué tengo acá? Jengibre ¡Ven acá! Jengibre Una cucharadita de jengibre ¿A vos qué te gusta? El ajo Si decimos jengibre decimos ajo rallado ¡Importable! Una cucharadita, ¿no? Vamos con Sí César, yo te explico Para poner las cucharaditas ¿Dónde está las cucharaditas? Yo miraba cucharaditas y no entendía No la asusta Pero están acá ¿Dónde entendés que me estás viendo en este momento? ¿Cómo te entiendes? ¿De dónde me estás viendo? ¿Desde Tucumán? ¿Desde Santa? ¿Desde de Balcarce? ¿Desde de Balcarce? ¿Desde de Avellaneda? ¿Desde Avellaneda? Sí Cucharadita de ajo rallado Jengibre rallado Bien Rayadura de un limón Que puede ser también naranja Va muy bien Me decía Juan Braseri Un excelente cocinero que tenemos acá Me decía También puede ir ahí con ralladura de naranja Pero a mí me gusta el limón Muy bien Limón y vamos con mostaza Ahora va a usar la cucharadita ¿Dónde está la cucharadita? Con los dedos Con los dedos No, no, no No, no No, no No, no No, no No Dos cucharaditas de montaza Y vamos a utilizar Vamos a darle sabor Mucho, mucho sabor A este matambre de cerdo Ketchup ¿Qué cosa? Ketchup Ketchup ¿Cómo? Ketchup Ketchup Bien, bien Con la T Con la T en el medio y la P al final Ahí está Vamos a utilizar ketchup Bien Lo dije Lo dijo ¿Me alcanza alguna cucharada ahí? ¿Qué te pasa? ¿Alguna cucharada de madera noble? Vuelve a la gozada No, no voy a meter la mano Ahora Mezclamos todo este matambrito Con todo este adobo De ajo Dale onda No tenés matambre de cerdo Puedes usar matambre de barra también Claro Puedes usar pechitos de cerdo Puedes usar bondiola Pero esto es bien de fin de semana El matambrito de cerdo Uno ya se 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 va adelantando ¿No? Me tiene Aceite de oliva por acá No le vamos a poner sal Porque vamos a Dejarlo descansar Unos 20 minutos Tampoco vamos a esperar hasta mañana Para sacar este matambrito Unos 20 minutos Media hora Dejar reposar Para que todos los sabores Se vayan compenetrando Se vayan compenetrando Se dan un poquito de pimiento Opa Pimienta negra Lo tapas bien No le vamos a poner sal Le vamos a poner sal Cuando salga del reposo Bien Pimienta negra Y lo tapamos bien Y dejamos descansar Le estamos dando mucha onda A este matambrito ¡Qué rico! Venga Falta de soja Podría ir un poco ahí Falta de soja Sí señor Un poquito de miel Muy bueno Un poco de miel Para miel yo le pondría con cuidado Porque tengo miedo Que se caramelice mucho En la cocción del horno Pero la salsa de soja Iría muy bien El ketchup le da un dulzor lindo El ketchup El ketchup O el aceto balsámico El aceto balsámico también Está bueno ponerle onda Al matambrito El otro día Calabrese Hizo con varios adobos Que estaban buenísimos Cala Te extrañamos Esta semana que viene Lo tenemos acá con nosotros Trae regalitos Cala Porque bueno Como lo de Juan Después Dejá a un lado Dejá a un lado Bien Ya está el adobo adelantado Ahora sí le vamos a poner sal Ahora sí Te pongo Póngale No me la pases Acá aprovechamos Y hacemos esas cosas Ahí está Un poco de sal Ahora sí Metemos mano Ya el matambrito Está bien adobado Placa con un poco de aceite Horno Horno fuerte Son muy finitos Estos matambres de cerdo Desde 15 a 20 minutos No más Tenés cocinado Este matambre de cerdo Con un rico Rico adobo Para que esté Mucho más Bien ¿Se puede hacer a la parrilla? Por supuesto Se puede hacer a la parrilla Se puede hacer a la sartén Y este que es finito A la plancha Acá hago la chapa Está bueno ¿Cuánto también se puede? Vuelta y vuelta Y lo tenés listo Está bueno Me haces un poquito De papel para No, no, no Porque yo me distraje Pensando que es viernes Viernes ¿Qué hago el viernes a la noche? ¿Cuánto dijiste Que iba a la marinada De tiempo? De 20 minutos a media hora Tapadita Tienes tapadita La larga Para que no se Intregne de otros sabores Y otros olores Que no se compenetre Como decís vos Que no se compenetre Se compenetra Se compenetra La larga se compenetra Ay, claro que tengo la boca Checa ¿Querés un matecito? No, yo te deseo Te deseo Un matecito con esta yerba Que es riquísima Que se llama la cumbrecita Y que diferencia De otras yerbas La cumbrecita usa saborizantes Pero usa hierbas naturales Usa menta peperina Usa polio Usa cedrón Es buenísima Y se siente un gustito distinto Y natural Yerba la cumbrecita Con verdaderas hierbas naturales Simplemente distinta Muy bien Muchas gracias La cumbrecita Mate para abajo Gracias Tengo la boca y la garganta seca Ay, bueno Tome, tome mate Tranquilo A la gente Yo quiero decir una cosa Cada vez que viajamos Te vienen y te ofrecen mate Nosotros siempre vamos tomando mate Y pedimos Pero le ofrecen mate a Juanito Porque las señoras lo quieren tanto Las chicas lo quieren tanto De todo el país Que digamos que Se mueren por llevarle el mate ¿No? Sí Eso es un galán Es un galán Es un galán No, nos demuchan tanto cariño Cuando viajamos La verdad que sí ¿Qué nos puedo caminar por la calle ya? No, no Bueno, listo Ay, ay, ay Bueno ¿Cómo se dice? Les quedó claro matambrito Sabroso, adobado Riquísimo, riquísimo Ya está en el horno No es bueno que el matambre esté solo No, es bueno, no A ver Siempre nos ocupamos con papas Con batatas Una buena guarnición Vamos a hacer Papá, papá, papá Una guarnición diferente Papas cortadas así Tipo barquizo Tipo cuña Tipo cuña Tipo cuña Cinco minutos de árbol Una vez que tenés las patitas Poquito de sal, venga Gran sal Poca, poca sal Porque vamos a rebozar con queso Bueno, y esta cosa Si les quiero dejar la piel Puedo Sí Sí Bien lavadita Bien lavadita Tienes que tenés que lavar bien Tienes que tener un cepillito Para esto Obladí, obladá Para eso Exacto Blanqueadita Pueden cinco minutos La realidad del agua hirviendo La pasada por aceite Aceite de oliva Te recomiendo mejor Una pasadita por aceite Escurriste el aceite Que tengo acá Queso rallado Un queso duro Un cianito Un cerdo Y No más No, eso es espectacular ¿Le podrías poner alguna hierbita a ese queso? No, claro Sí, claro ¿Cómo qué? Un tomillo Un romero Un romero Un romero Un romero Hola, ¿cómo estás? Muy rico el mate Muy rico el mate Tranquilo que vamos a cocinar juntos No te preocupes Ahora vamos a trabajar un poco más El tarito es un amigo Un amigo nuestro Que viene a hacer Cercada árabe Todo, ¿eh? Vamos a hacer todo Todo, pero muy A ver Simplificado a lo máximo Para que vos realmente puedas hacer una buena picada Y que te dure el sábado Y si querés un poquito el domingo Pica subioso Que está Va a ser muy bueno Y vamos a hacer Quepe relleno Vamos Para pocas veces que se ha hecho en el programa Primicia 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 Quiero decir algo Van a hacer Sí, vamos a hacer Van a hacer Vamos a la hora Ok Ok Lo vas a tener cortito Quédate tranquilo Mirá Rebozaditas con queso Que es un queso Te recomiendo más el queso duro Mirá Ponemos acá Saca con aceite ¿Hago otra? Sí ¿Te vas a ayudar también? Dale La pasás por aceite Sacate el exceso de aceite Tiene que salir de oliva Cirazón Lo que haya El recurso este De no pasarla por huevo Exactamente Juan Esto para un cumpleaños Sí Y también está muy bueno el recurso del queso En tus rebozados También Si haces una milanesa Otra cosa Agregarlo Rebozado Un poquito de queso Él va usando la recicla Una vez la se compacta La se va a la siguiente Va reciclando Que es muy bueno El queso es muy bueno Pero la verdad que es muy bueno Esa placa con un poquito de aceite Mirá Se quedan rebozadas Ahora sí Horno bien fuerte ¿Quieres dar una vuelta de tuerca? Sí ¿Quieres dar otra vuelta de tuerca? Sí ¿Me recasás un poquito de recasión? Sí, mi amor Estoy muy cuidado ¿Qué vuelta de tuerca le vas a dar, Pipo? Mirá No me la imagino Mirá Placa La mandaste al horno Cuando está apenas dorada La puedes sacar así Con rebozadas con queso Si no Cuando salgas del horno Acá tengo una adelantada Sí Esto es Un bonustraje A ver A ver Esto es un bonustraje A ver Estamos esperando el fin de semana Ah, guay ¿Panceta ahumada? Sí ¿Panceta ahumada? Y mirá lo que haces A vos te dicen El tonso te dicen a vos Claro Mirá Esto es espectacular Es tremendo Mirá Y ahí mismo Horno bien fuerte Sí Que se compenece bien Los sabores ¿Panceta ahumada? Qué bonustraje Junto con la papa Y esto es un bonustraje Que te damos Dos de si no ¿Estás ahí? Sí Qué bueno Esto la puedes sacar Así de directamente Rebozada con queso Bien doradita Un poco antes De que estén doradas Si la querés Envolver en panceta La envuelves con Pero hasta para una picada Me lo imagino Porque en una picada Salís con esas papas